Música Pues vamos para la playa Tercer día de la gira Lo ha sido muy chévere Yo aún no me las veo Nuestro primer día de ensayo Práctice en Los Ángeles Práctice? Práctice? Práctice El primer práctico No sé Muy cerca ¡Oh! Se bueno, grabado todo el recorrido de llegar a este lugar Bueno, aquí hay un sabote ¿Qué? ¿Dónde se llaman? ¿Dónde se llaman? Mesa Boogie Mesa Boogie Danny K Danny K Dirty Rotten Ya, ya sabes Ya sabes, ya sabes Ana Trombone D universo Dice 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 Dice